En los últimos días, varias son las quejas de las personas que residen cerca de la fábrica CEDAL en La Tacunga, pues manifiestan que esta empresa dedicada al negocio de aluminio está contaminando el ambiente. Si usted viviera acá, no pudiera dormir. O sea, nos afecta tanto en contaminación ambiental, en el ruido, es monstruoso. Porque el humo es todos los días, las 24 horas al día, porque ellos no paran. Por su parte, las autoridades del municipio de la ciudad dicen conocer del caso. Efectivamente se pudo evidenciar que existía una emanación exagerada, digamos así, de vapores que salían de la escoria, que resulta de la fundición, como desecho de la fundición del metal. Quisimos conocer la versión de la empresa, sin embargo, no fuimos recibidos. Me comunican que no hay una persona encargada para que me pueda atender. Dicen que las oficinas quedan en Quito. Se conoce que la empresa cuenta con los permisos necesarios para operar. Sin embargo, el hecho de funcionar prácticamente en el centro de la ciudad, y en un barrio residencial, provoca malestar y preocupación en sus vecinos. Hace unos 30 años se hizo un convenio con el barrio de que iban a ampliar una ala en Sedal y se les iba a dar un plazo de 10 años para que la fábrica saliera. De esto han pasado más de 25 años. Lo que queda es esperar que alguna autoridad indique el grado de contaminación que causa. En La Tacunga, Mónica Almendariz, Ecoavisa.